Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el primero de diciembre es una fecha para rendir homenaje y recordar a quienes lamentablemente han muerto en la larga lucha antes de que el VIH-SIDA tuvieran lugar en la discusión pública, en la agenda de investigación y en la salud pública como prioridad. Es un día que debe ser recordatorio de la discriminación que dejó la ciencia en deuda con la enfermedad por tantos años y que hoy exige el apoyo del Estado mexicano para ser atendida con los recursos necesarios. Tan sólo en México, de acuerdo con el informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH de la Secretaría de Salud, desde 1983 y hasta el primer semestre del 2022 se han diagnosticado más de 341 mil mexicanas y mexicanos con VIH, entre ellos miles de mexicanos residentes en el exterior que han sido deportados o repatriados y traen consigo el VIH. Con los avances científicos en el área de la salud, el VIH afortunadamente no es más que una sentencia de muerte para quienes portan el virus, pero aún se debe combatir el estigma social y los estereotipos existentes, pues también son gallinos e incluso mortales. En México y en el mundo, las personas portadoras aún siguen siendo sujetos de discriminación, pues esto deriva de su estado de salud, la cual es caracterizada por la vulneración e incluso negación de sus derechos humanos. La lucha contra el SIDA no es sólo un tema de salud, sino también social y en el cual también debe de ser incluido en el tema migratorio. Debemos terminar con el estigma que tanto daño le hace a las personas, pues atenta contra la dignidad humana. Hoy recordamos la lucha contra el VIH y hacemos un llamado a la acción y a la creación de políticas públicas que informen, combatan y garanticen la atención a esta enfermedad. Compañeras y compañeros diputados, la deuda que se tiene con las personas portadoras del VIH aún persiste. Es una lucha para encontrar mejores mecanismos para su control y prevención, buscando dotar a las personas portadoras de la mejor calidad de vida posible. En México, los derechos para personas con VIH deben garantizarse con el acceso a servicios de calidad, acceso a medicamentos, el acceso a recursos y sobre todo a una vida digna. Desde la bancada naranja seguiremos luchando para que todas las personas puedan acceder a un tratamiento digno y seguro que combata esta enfermedad. Es cuanto. Gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío.